Nada ha sido en serio Nada ha sido en serio Todo fue una broma Que te hace de persona El que cree que soy Cuando vio que hablaba De mi amor en serio En ese momento Me miro y se rio Y me dijo es broma Nada ha sido en serio Como crees paloma Que te quiero yo Así son los hombres Todos son iguales Pero que bonito se siente Cuando uno te guiña un ojo Como una guitarra Poquito a poco Te coge, te toca Y te hace una canción Así son los hombres Todos son iguales Pero que bonito se siente Cuando uno te da un besito Te dice te quiero Y poco a poquito Se mete adentro Y levanta fondo De tu corazón Nada ha sido en serio Todo fue una broma Que clase de persona El que cree que soy Cuando vio que hablaba De mi amor en serio En ese momento Me miro y se rio Y me dijo es broma Nada ha sido en serio Como crees paloma Que te quiero yo Así son los hombres Todos son iguales Pero que bonito se siente Cuando uno te guiña un ojo Como una guitarra Poquito a poco Te coge, te toca Y te hace una canción Así son los hombres Todos son iguales Pero que bonito se siente Cuando uno te da un besito Te dice te quiero Y poco a poquito Se mete adentro Y se levanta fondo De tu corazón